Buenos días amigos de Victoria jugando Minecraft comenzando ahora como saben no se ven los corazones ni nada porque estoy en modo creativo como hablo y jugamos y 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